Hemos mantenido un encuentro de trabajo con la Asamblea de Izquierda Unida de Lebrija. Hemos tratado cuatro temas fundamentales. Por un lado, el sector de la flor cortada, que ha visto cómo esta pandemia, esta crisis sanitaria, ha provocado también una crisis económica importante. Desde nuestro grupo parlamentario hemos llevado ya varias iniciativas a la Cámara Andaluza para proteger a este sector que tanto aporta a la economía de la comarca. Y es que es absolutamente incomprensible que la Junta de Andalucía, habiendo cerrado el año con beneficio, con Superávit, no haya destinado una partida específica, una partida condicionada para este sector que tantos puestos de trabajo crea en el municipio de Lebrija y en la comarca. Nos parece fundamental que la Junta de Andalucía se tome en serio a estos trabajadores y a estas trabajadoras que han visto cómo su economía se ha mermado de forma importante tras la anulación de las fiestas de primavera el año pasado, tras las romerías, tras las bodas, bautizos, comuniones. En definitiva, todo sector en el que ellos tenían un comercio abierto. Y desgraciadamente la situación sanitaria de este año, de 2021, va a provocar que también se vean afectados. Y por tanto nos parece muy importante que el dinero de la Junta de Andalucía no se quede en el banco y vaya directamente a quienes más lo necesitan, a quienes son el motor de nuestra economía, a los trabajadores y las trabajadoras. Y aquí tenemos un sector fundamental que hay que cuidar, que hay que apoyar y que tenemos que proteger. También hemos hablado del tema de la sanidad. Y es que no es posible que se esté desmantelando la atención primaria del centro de salud y del CHARE de Lebrija. Nos faltan profesionales. Nos falta un pediatra o una pediatra que trabaje los fines de semana y que atienda la urgencia para nuestros niños y nuestras niñas. Hoy estamos en una plaza rodeado de ellos. Y es fundamental que la Junta de Andalucía invierta en la protección de nuestros menores. Garantice lo que es un derecho, un derecho conquistado, que es la salud universal. Así que estamos también y llevaremos una pregunta al Parlamento de Andalucía, a la Comisión de Salud y Familia, para pedirles explicaciones al consejero Jesús Aguirre. A ver por qué el centro de salud de Lebrija tiene siete profesionales menos de los que le corresponde. Porque alguna explicación tendrá que tener. Y nosotros desde luego no estamos dispuestos a que se desmantele la sanidad pública, a que se desmantele la atención primaria. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para revertir esta situación en el centro de salud de Lebrija de la mano de los compañeros y la compañera de la Asamblea de Izquierda Unida. Hemos tratado también el tema del transporte, el tema del cercanía. No tiene explicación alguna que Lebrija esté siendo perjudicada en los trenes que llegan de forma diaria a esta localidad. Si llegan más de 30 trenes al día a la localidad vecina de Utrera, no cuesta ningún trabajo que se continúe el trayecto hacia este municipio, hacia Lebrija. Además, el tren tiene que tener una función pública y social. Y no tiene que medirse la frecuencia de los trenes por la viabilidad económica. Recordemos que Renfe fue sostenida con dinero público, que es una empresa pública, que las estaciones, que las vías, que las catenarias, que todo, fue financiado con dinero público, con dinero de nuestros impuestos. Y, por tanto, eso tiene que revertir luego en un servicio a la ciudadanía, a aquellas personas que pagaron con sus impuestos este servicio. Así que, instaremos también a la Junta de Andalucía a que interlocuta, que intermedie con el Gobierno de España para garantizar un aumento de frecuencia de los trenes de cercanía hacia esta localidad. Y, por último, hemos hablado de la situación de los trabajadores y las trabajadoras de Bellasa, de la ITV. Es absolutamente indecente que se tenga que esperar meses para conseguir cita en esta ITV y es también inadmisible las condiciones en las que están los trabajadores y las trabajadoras, sufriendo precariedad, inestabilidad. Y todo esto vamos a llevarlo al Parlamento de Andalucía a través de distintas iniciativas parlamentarias. Presentaremos una proposición no de ley, registraremos preguntas en aras a que el Gobierno de la Junta de Andalucía se posicione, dé las explicaciones oportunas, pero, sobre todo, revierta esta situación y apueste por el mantenimiento, el sostenimiento de los servicios públicos de la población de Lebrija. Ismael, perdona, por ejemplo, el primer punto que decía de la flor portada es verdad que, obviamente, es un sector muy dañado desde el primer momento de la pandemia que a día de hoy sigue sufriendo, pues, obviamente, una consecuencia de falta, pero, por ejemplo, en la Junta de Andalucía sí es verdad que emitió ayudas y que le han llegado también muchos floricultores aquí de Lebrija a principios de este año. No sé si te refieres a que queréis incentivar que haya más ayudas o no lo contáis con hecha ya. El sector de la flor cortada tiene una peculiaridad, tiene una especificidad y es que no todos los trabajadores están de autónomos durante todo el año. Entonces, han sido perceptores de las ayudas aquellos trabajadores y trabajadoras que han cumplido una serie de requisitos. Eso no es suficiente. Se ha quedado atrás muchísima gente que no se pueden olvidar y eso es lo que le pedimos a la Junta de Andalucía, que ponga la voluntad política necesaria para aquellos casos que no de aquellas personas que, por los motivos que sean, no han podido acceder a estas ayudas públicas. Así que, porque la situación, desgraciadamente, va a continuar durante 2021. Hay que atender caso a caso. Estos son nombres y apellidos. Son familias que conocemos, que conocéis aquí, mucho mejor que yo, en esta población. Así que, hay que establecer mecanismos, porque los hay, para garantizar ayudas condicionadas a toda la gente que se ha quedado atrás. Gracias.